Querido diario, hoy quiero contarte sobre la personita más especial en mi vida. Tomás, mi hermano. Con él me divierto, sonrío, corro y contemplo la naturaleza. Él mira, siente y toca cada detalle del mundo. A veces la gente no sabe entenderlo porque no lo conocen como yo, pero siempre estoy ahí para calmar los monstruos de afuera, como dice mi madre. Amo cada parte de él y no lo cambio por nada. Amo sentir la forma en que me quiere y cómo nos podemos comunicar sin límites. A veces solo hay que tener paciencia y nada más. Diario, te cuento esto porque mañana esta personita tendrá su primer día en su nueva escuela, donde va a demostrar cuán inteligente es. Estamos todos muy ansiosos, pero sé que va a estar bien. Solo agradezco a la vida por todo lo que me enseña y el amor que me da en cada brazo, más allá de su forma de ser. Gracias Tomás. Gracias Tomás. Gracias Tomás. Gracias Tomás. Gracias Tomás. Gracias Tomás.